Es una empresa proactiva en todo lo que significa el quehacer cooperativo, financiero y también todo lo que significa el quehacer del emprendimiento, de la microempresa, del desarrollo de este sector tan importante que tiene el país. Nosotros hemos hecho, dentro de nuestro plan estratégico, está justamente establecido de que vamos a realizar diferentes ferias en los diferentes sectores donde se encuentra Carpe Pastaza. Y tomamos la decisión en esta primera ocasión de considerar a NAPO porque creemos que el trabajo que están haciendo aquí, especialmente el IEPS, es un trabajo interesante en favor de los microempresarios. Está establecido que vamos a hacer las ferias. Lo que todavía no está establecido es en qué lugar de donde está presente la cooperativa vamos a hacer. Y esto merece un análisis y también tenemos que sondear el apoyo que están predispuestos a dar las autoridades. porque este es un trabajo de manera conjunta. Yo no entiendo por qué las entidades del sector público y el sector privado no se unen sabiendo que tenemos un mismo objetivo, que tenemos el mismo sueño y que es el desarrollo del país y qué mejor cosa que se haga a través de la microempresa, que es un sector altamente dinámico de la economía del Ecuador. Sí, en realidad va a estar la presencia justamente de la vicepresidenta que de alguna manera pues reconoce el trabajo que nosotros estamos haciendo. Y en esta parte pues ha habido la colaboración de las autoridades y también ha habido la colaboración de la gestora, de la gestora de la Amazonía ecuatoriana que es Lady Chuinda, que es la gestora, la vicepresidenta, que ha trabajado mancomunadamente con nosotros para que esto tenga un éxito. A los emprendedores tenemos que decirles que tienen una empresa que se llama Cacpe Pastaza que siempre estará con los brazos abiertos y siempre estará dispuesta a apoyarles, a ayudarlos en tanto y en cuanto ellos también respondan a ese apoyo que les estamos dando. Primero que yo quiero felicitarles a las familias que en este momento ya están participando con estos emprendimientos. Segundo yo quiero que incentivarles, motivarles al resto de familias que no han participado para que en la próxima, o sea en la segunda feria que organice Cacpe Pastaza pues ya tengamos más familias que expongan sus emprendimientos y obviamente nosotros escucharles cuáles son sus necesidades y a través del IEF también pues irles ayudando para que sus emprendimientos logren desarrollarse y mejorar la economía de las familias de nuestras provincias. Gracias. 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 Gracias.